La empresa TUDO en Santa Ana solicita los servicios de un auxiliar de limpieza que cumpla los siguientes requisitos. Mayor de 25 años de edad, sin problemas de horarios, sexo masculino, interesados, llamar al 2440-9293. Consulting Group requiere contratar a un Community Manager para medio tiempo que cumpla el siguiente perfil. Con conocimientos en diseño gráfico y en marketing digital. Género indiferente de 20 a 35 años de edad. Poseer computadora propia. Interesados en enviar su CV al correo electrónico admin.grupociade.com Se solicita docente escalafonado para nivel básico que cumpla los siguientes requisitos. Tener 3 años de experiencia en el área solicitada. Tener de 26 años en adelante. Interesados en enviar su currículum vitae al correo electrónico bolsa.trabajo.us.gmail.com o llamar al 2225-1874. Organización no gubernamental busca contratar a un analista social que cumpla el siguiente perfil. Manejar el inglés en nivel intermedio. Facilidad de expresión. Sin problemas de horario. Interesados en enviar su CV al correo electrónico. Esminuevoempleo.com Para Comunidad al Día, Sara Escobar. Comunidad al Día, Sara Escobar.